¡Hola! ¿Cómo estás? Para este día viernes, para finalizar la primer semana de abril, te cuento que se afianza el aire frío y seco en gran parte del área central del país, también en la Patagonia, donde el frío se va a hacer sentir, mientras que en el norte continúan los registros cálidos. ¿Qué esperamos para la provincia de Córdoba? Tiempo estable, domina el tiempo estable, esperamos cielo despejado a parcialmente nublado. Y como te contaba recién, temperaturas relativamente bajas por la mañana y también por la noche, con mínimas de 11 y 12 grados, pero aumentan las temperaturas por la tarde, esperamos máximas entre los 25 y 26 grados para gran parte de la provincia, un grado menos para zona detrás de las sierras, con máximas de hasta 24 grados. Si querés más información, podés entrar a infoclima.com. ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!